Volumen 5, el salón de los locos Say mami, alítate, maquillate Soy la volumen 5, el salón de los locos Mami, arréglate, pintoreteate Pintoreme, si te encanta, se jodió, odió, odió Mami, actívate, solévate Si a ti te gusta el vacile de este loco Volumen 5, en la calle zumbándote Yo soy el Kevin Matarilla, profesor de los locos Y el nene mate que se mete Los pequeñitas a carete DJ precioso bien temente Y el nene tremendo y tan agente Volumen 5, en la calle zumbándote IMPENSIBLE Así que empezamos saludando a la gente 5 estrellas Lo que te gusta, DJ Negrito Piano A los leitímicos, Deyson Riddick Manuel Rodríguez y sus perros salvajes Tengo dos cajitas del agua, y ya tengo una nota bruta Y esta noche ten cuidado, ando como perro, guau 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 Tengo dos cajitas del agua, y ya tengo una nota bruta Así que con esta canción, empiezo volumen 5 El salón de los locos, le dicen mami alístate Lo hace Rictori Messi Reco Y que esta noche voy por ti Hoy no como de noche te quiero pa' mi Dale que la noche es tuya Tú me llevas en locura Y con esta canción saludo Hoy en vuelo Te llevas en locura Hoy en vuelo Te llevas en locura Tengo dosiu' Yea Tú me llevas en locura 最XTAMOS LA Aventura Elenio, papayito, en Bogotá Y que esta noche voy por ti Voy no como de nadie, quiero pa' mí Y dale que la noche es tuya Voy a hacer Frey Sensación Y es Fifa Mi compadre Flaco Piano, DJ Yassi Voy el Chicho Mi compadre Sider Es mi Sider Zúñiga Voy el Morao, mi Malesita Juntó Voy el Chica Stupi Voy Linda Costa Y esta noche me la pido Y esta noche Yo la pido Y esta noche Ten cuidado Aguando como perro Amarre la perra que el perro está suelto Y esta noche me la pido Y esta noche me la pido Y esta noche yo te pido Y no te haga la difícil que estás de este lado Aguando como perro guau guau Oye Lucho DJ Salgo la Macripto Alparga Oye Marlon Napay La gente de Montería Oye Al Pabelozo La Gente de La Trinidad con dos La Gente de La Trinidad con dos Pabril Betcara y toda su gallina Hoy no como de nah Hoy te quiero fan Y dale que la noche es tuya, tú me llevas a ser locura. No sigamos la aventura, no sigamos a ser travesada. Hola compadre Kevin, con este tema voy a saludar a la gente mía. Tengo dos cantitas de la ola, salúdame a la comitita aperturero, Barbie Yankee, a los pequeños, Deine, a los piolas, ausente pero presente, Tulo, carro rojo, aquí está el Caligano, papi, pequeñito original. Tengo dos cantitas de la ola, ya tengo una nota brutal.